Nacional anunció que van a subir un 20 o un 21%, habrá nuevos bonos para los jubilados, pero el aumento nominal de este semestre se ubicará varios puntos por debajo de la inflación. El gobierno tiene plata para comprar aviones, el gobierno gasta millones en cosas poco importantes, hay millones obviamente para jubilaciones de privilegio que le pagan a funcionarios condenados por corrupción, hay millones que le pagan a los sueldos de los integrantes del PAM y del ANSESE, realmente cobran sueldos millonarios, pero no hay plata para los jubilados, o por lo menos los aumentos que dan son insuficientes. Está lleno de injusticia el sistema jubilatorio, hay jubilados que pagan ganancias a pesar que la Corte Suprema dijo que no corresponde, y la realidad es que a mí me gustaría saber quién es el responsable que para cobrar una jubilación que realmente le corresponde, los jubilados tengan que recurrir a la justicia. ¿Es la ANSESE que actúa mal? ¿Es la justicia de la seguridad social que actúa mal? Vamos a preguntarle a una persona que sabe mucho, él fue camarita de la seguridad social durante muchísimos años, vamos a hablar con el doctor Luis Herrero que lo convocamos siempre y gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Marcelo, muy bien, es un placer hablar con usted como siempre. Gracias por atendernos como siempre, doctor, y queríamos preguntarle, a ver, el que le paguen menos a los jubilados, ¿se da responsabilidad del ANSESE o de la justicia que no trabaja como corresponde? ¿Han nombrado muchos jueces militantes y entonces le dan siempre la razón al ANSESE? ¿Qué pasa? Bueno, para ser concreto con su pregunta tan directa, le puedo decir con toda seguridad que los responsables de que suceda eso, en perjuicio de los jubilados, ese daño que están sufriendo, es la justicia de la seguridad social. Justamente la justicia fue creada para evitar daño, perjuicios a los derechos constitucionales y convencionales de los jubilados y pensionados argentinos. Si estos daños continúan es porque el médico está fallando y el médico es la justicia de la seguridad social. Ajá, ajá. Y entonces, cuando los jubilados reclaman los reajustes de sus saberes, ¿por qué el ANSESE les ajusta mal o por qué les paga menos de lo que les corresponde? Bueno, el ANSESE, por supuesto, incumple las sentencias de los jueces de la seguridad social, tal incluso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, acuérdense con Badaro, que ANSESE no cumplió esa sentencia y los obligaba a los jubilados a hacer juicios individuales, pese a que el ANSESE era la parte demandada y condenada en el caso Badaro. Bueno, la Corte no hizo nada con ese incumplimiento y pasa lo mismo con la sentencia de los jueces de primera instancia. Las sentencias que dictan, las liquidaciones que ordenan y la reparación que la justicia de la seguridad social establece, bueno, es incumplida por ANSESE, pero ahí fallan los jueces, como les dije al comienzo yo. Los jueces tienen a su disposición medidas coercitivas, compulsivas, de carácter procesal, que la ley procesal vigente les otorga a los jueces para evitar precisamente que se incumplan las resoluciones judiciales. El derecho de defensa en juicio y la tutela del derecho de propiedad se concreta, se materializa con el cumplimiento de la sentencia. Mientras la sentencia no se cumple, la sentencia no sirve para nada, para ponerla en un cuadrito y exhibirla solamente. Pero en esa falla incumple la justicia de la seguridad social. Yo le respondería con toda franqueza a su pregunta por respeto a los oyentes. Yo me he desempeñado como juez de la seguridad social 31 años y son conocidas las sentencias mías y los problemas que tuvimos con los distintos gobiernos desde 1989 en que se creó la Cámara hasta el presente, con el gobierno menemista, con el gobierno de la Alianza, con el gobierno de los Kirchner, hasta que me jubilé el 31 de diciembre del 2019. Bueno, las medidas cautelares en las cuales nosotros intimábamos a Bocio, al director ejecutivo, a cumplir Badaro en 30 días bajo el percibimiento de multa personal a él, cosa que nunca se ha hecho ni nunca se hace, bueno, llevó a que el director ejecutivo cumpliera a rajatabla dichas intimaciones. Porque, como decía Napoleón, la visera más sensible del hombre es el bolsillo. Pero eso llevó a una reacción del poder político desmesurada en contra nuestra, nos sometieron a juicios políticos, denuncias penales, recusaciones sin causa. Bueno, es la consecuencia de que los jueces cumplan su deber. En la Argentina hay un sistema oprobioso que se instaló en 1994, a través del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que usa el poder político, los gobiernos, el poder ejecutivo, para mantener a los jueces presionados, sumisos y dependientes de sus políticas autoritarias. El juez que es independiente o cumple su deber, le abren una causa en la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura, y, por supuesto, aunque no lo destituyan, pero con un simple apercibimiento o una suspensión, le frustra la carrera judicial. Así que ningún juez se anima a dictar una cautelar o a hacer rogar un amparo a favor de los jubilados, porque la consecuencia es esa. Claro. Doctor, y sobre el tema de las jubilaciones de privilegio, estoy hablando del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que cobra más de 2 millones y medio de pesos, Cristina Elizabeth Fernández, que cobra más de 10 millones de pesos mensuales, el otro corrupto también es Amado Boudou, que cobra 4 millones de pesos mensuales, todos condenados por la justicia por corrupción. Y digo, ¿son reservadas? La ANSES, esto lo paga el Estado, ¿son cuestiones reservadas que no podemos tener acceso para saber cuánto efectivamente cobran? No sabemos si había como de varios y varios millones de pesos que Cristina había pedido porque se le adeudaban de años anteriores, y no sabemos si lo cobró o no lo cobró. ¿Por qué tanto secreto? Bueno, vivimos... Nuestro gobierno es republicano representativo federal, está en el artículo 1 de la Constitución Nacional, y uno de los principios más caros de la República es la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Bueno, hay una ley nacional que obliga al Estado Nacional a publicar todos los actos gubernativos, legislativos e incluso judiciales que se pueden publicar y que no afectan la intimidad o la reserva de las personas. Estos casos que usted ha mencionado, bueno, suceden o han ocurrido porque los jueces penales que establecieron las condenas a estos personajes no previeron o no aplicaron una facultad que ellos tienen por el Código Penal de suspender sus jubilaciones, y más cuando son jubilaciones como la de Vudú, especiales. ANSES no hicieron nada de esto, por lo tanto, implícitamente las convalidaron. ANSES las paga porque la justicia penal no impidió que la cobren, y nadie hizo una acción de amparo, ninguna ONG, ninguna asociación de la sociedad representativa de la sociedad civil, hizo un amparo a través de una medida cautelar, etc. Nadie hizo absolutamente nada, por eso ocurren estos desatinos. Hay una suerte de quietismo en la sociedad que debe estar harta por todo lo que sucede y no hace nada porque no confía en los jueces, no confía en la justicia, y yo le encuentro razón por lo que le acabo de decir. Todos los fueros de la justicia nacional y federal están sometidos, presionados, observados, por lo que llamo yo la KGB estalinista de control y de presión sobre los jueces, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el daño más impresionante que se hizo a la República en 1994. Concretamente, con el Consejo de la Magistratura, el poder político sometió a la justicia. La justicia, a partir del 94, no tutela los derechos de la sociedad, de la gente, de los trabajadores, de los empresarios, del personal de salud, de todos los ciudadanos argentinos. La justicia no cumple esa función, que es la función que debería cumplir por la Constitución Nacional. La justicia está al servicio de la clase política. Y usted ve que durante el gobierno menemista ocurrieron causas de corrupción por parte muy vinculadas con el poder político, que son de dominio público. Y todos esos delitos, la inmensa mayoría, quedaron impunes. Y los miles de millones de dólares que salieron del erario público, jamás retornaron. Esto pasó también con el gobierno de la Alianza, con la famosa Banelco, la aduana paralela también, que ocurrió durante el gobierno de Alfonsín, cuando fue condenado del Conte, el director de la aduana. Y durante el gobierno de Kirchner, las causas que todavía están en trámite, por las cuales se evadieron miles de millones de dólares, que jamás retornaron al erario público. Bueno, esto se debe a que la justicia no puede actuar, está maniatada. Diría Maradona, me cortaron las piernas, por lo que le acabo de decir. Las garantías que procuran la independencia de los jueces, prevista en el artículo 110 de la Constitución, por lo cual le reconoce a los jueces la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sus compensaciones. No dice remuneraciones, porque los jueces no son empleados. Para la Constitución son independientes. Compensaciones por sus servicios, dice el 110. Bueno, esas garantías apuntan a que los jueces estén al servicio de la gente, que tutelen los derechos de la ciudadanía, del justiciable. Por eso los protege en cuanto a las compensaciones que perciben y a la inamovilidad de la que gozan en el ejercicio de sus funciones. Para que, insisto, protejan, tutelen, resguarden los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Bueno, no se derogó este artículo en la Reforma del 94, pero se creó el Consejo de la Magistratura, que cumplió la misión de subordinar a los jueces al poder político. Fíjese, el Consejo se ha convertido en una unidad básica, en un comité. Todas las cuestiones políticas, las discusiones partidarias, se suscitan, se originan, se expanden en el Consejo de la Magistratura, que ha olvidado su misión de preservar la independencia de los jueces. Mientras no se produzca una reforma constitucional y se sustituya este Consejo de la Magistratura por otro, sin políticos, la situación no va a cambiar. El pueblo argentino va a seguir careciendo de justicia independiente. Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro como siempre, gracias por estos minutos, gracias por atendernos este fin de semana largo, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo. Yo también le mando un gran abrazo en esta semana patriótica. Gracias. Y a través de usted, a todos sus oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.